de Noticias S.N. hoy martes 12 de septiembre. Les acompaña Jessica Hasbun y Jamel Canan. Saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. La orden del gobierno de suspender por completo la emisión de visas a ciudadanos haitianos y las demás medidas adoptadas por el conflicto por el río masacre genera malestar entre nacionales del vecino país que recibe de ese lado de la isla mientras el grupo nacionalista demanda acciones puntuales de las autoridades. Jaycee Capellán los amplía los detalles en directo desde la avenida John F. Kennedy. Gracias a CIS para haitianos residentes en el país la suspensión del visado dominicano en esa nación y las demás medidas implementadas por el gobierno por el conflicto generado por la construcción de un canal en el río masacre son injustas y egoístas. Lo justo es sacar una línea del canal no se va a secar el canal o sea no va a secar el río incluso ese canal si los si lo hacen y no le pongo un control lo que se puede embargar en haití de agua. Pero la decisión yo puede decir no es ese que sabe todo lo que pasa pero yo mirando qué le está pasando pero están mirando la televisión no puede decir que hace malo se bien es ese que sabe de su país. Primera vez yo veo en la historia que república dominicana y Haití entra en una circunstancia tan cruel como ahora. Mismo parecer tienen representantes de gremios que acogen a los migrantes quienes se explicaron que la suspensión del visado dominicano podría aumentar la migración irregular hacia este lado de la isla. Muchos inmigrantes de los consulados dominicanos haitianos están sacando sus pasaportes para regularizarse por lo menos tener una visa. ¿Entiendes? Y ahora ya se está paralizado la visa entonces es un tema realmente preocupado. De su lado el presidente del Instituto Duartiano al respaldar las nuevas medidas del gobierno señaló que las autoridades haitianas sí aprobaron la construcción del canal en el río Masacre ya que la obra fue autorizada por el fenecido presidente de este país, Jovenel Moïse. Nosotros hemos abogado y abogamos hoy porque se le preste la mayor atención posible a la frontera. El país no tiene ningún problema que supere la situación haitiana y la frontera dominicana. Las gerencias de empresas de transporte que viajan hacia Haití indicaron que están a la espera de la decisión del gobierno sobre el cierre total de la frontera norte por la construcción del canal para redirigir sus rutas o tomar otras medidas en caso de ser necesario. Asimismo señalaron que desde que inició la crisis sociopolítica y económica en Haití su clientela se ha reducido en hasta un 30 por ciento y temen que estas cifras siguen aumento. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.